No me traicionas y escuchas sin preguntar por qué Por eso me gustas, sé que contigo he fallado Que cometí un error Pero este hombre celoso te canta su amor Su amor Y cada vez que pienso en ti Cada vez que tú no estás Mi alma llora por ti Y la tristeza no se va Cada vez que pienso en ti Cada vez que tú no estás ¡Gracias!